Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de la canción. Vamos a ver algunas de las características principales. Pues la canción la podemos identificar como un texto que rima, una composición en verso, es acompañada por música y nos ayuda a expresar emociones y sentimientos. También en ocasiones una canción nos va a contar una historia o nos va a hablar de algo. De este lado tenemos un ejemplo de lo que sería un verso, recordemos que es un enunciado, y lo que es una rima. Dice, no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. En este verso tenemos la rima, recuerda que la rima es cuando tenemos un sonido similar o parecido, que termina con las mismas letras al final de cada palabra. En este caso mis palabras que riman serían plata y piñata, pues las dos tienen la terminación A, ¿de acuerdo? Nos vamos a ubicar por el sonido que tienen al final. Una canción, esa es una de las partes más importantes, te la puedes aprender o recordar fácilmente porque escuchas una rima, los sonidos similares, ¿de acuerdo? Esto es todo chicos, nos vemos pronto.